Ese es el momento en el que funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigaciones del CTI de la Fiscalía hacen el levantamiento del cuerpo de un hombre entre 25 y 30 años de edad que lo trajo la corriente del río, según algunos testigos, hasta este punto conocido como la repunta en el barrio Arenal. La víctima fue vista, según algunos pescadores de la zona, cuando su cuerpo venía flotando aguas abajo. La persona fallecida, al parecer, presenta varios impactos con arma de fuego en su cuerpo. El hombre aún no ha sido identificado, pero según las características, vestía una camiseta, pantalón de jean y era de tez morena. Las autoridades no se han pronunciado sobre este hallazgo de este cuerpo en un brazo de las aguas del río Magdalena, en la Comuna 1 de Barranca Bermeja.